en Instagram, arroba Ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar Estimados oyentes, que les habla Arturo Jurátola, les da la bienvenida a este programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Seguramente nos está escuchando el doctor Francisco Otossi, que es el conductor de este programa. ¿La de ahí, Francisco? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, audiencia. También saludamos a Gerardo, que es la persona que en la operación hace posible que salgamos al aire, porque estamos, Arturo, todavía vos y yo, cada uno en nuestras casas, que supongo que en breve vamos a volver al estudio. Así podemos también compartir con la audiencia el video de todo el programa. Bueno, pero por ahora estamos acá. Sí, efectivamente, seguimos de esta manera por precaución y adelantándonos a lo que va a ser seguramente, bueno, digamos el DELTA, que dicen que está llegando con mucha fuerza y tenemos que cuidarnos. Bueno, pero haremosle a la audiencia buena noticia. ¿Qué te parece? Sí, hoy tenemos en el programa a nuestra invitada, Julieta Oriolo, chef titular del restaurante La Alacena, y también ella conduce dos programas en el canal especializado en cocina, Canal Gourmet, especialmente el de recetas italianas, que nos va a contar muchas cosas, entre ellas cómo tener un restaurante a éxito, que ya está desde 2014 en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo Viejo, y luego tendremos a Claudio Farabo, la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y como siempre Arturo Curatola, que nos va a traer noticias empresariales que son, creo, el plato fuerte de la audiencia. No, y también vamos a compartir algunas cosas que va a hablar de la Cámara esta semana que son de interés de la audiencia. Bueno, vamos adelante, entonces, ¿qué te parece? ¿Tendremos ya del aire a ver la invitada? A ver, ¿todavía no? No, 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 todavía no, porque va a entrar 19 y 12, porque ya está en actividad, entonces, bueno. Bueno, digamos, la buena noticia de este día, ¿no?, de la semana, digamos, ¿no? Hubo una convocatoria de idea, y que convocó a varios referentes, exportadores, y hay un impacto muy importante en algunos sectores, porque, digamos, que noticias malas las conocemos todos. Claro, ¿no? Claro. Pero tenemos que hablar de las buenas. Por ejemplo, un tucumano que cosecha cerezas en Neuquén, y donde le exporta a China. Un vinicultor mendocino, bueno, y que llega a otra producción a otro lugar. Y producciones de maní, o sea, se está produciendo un cruce raro de productores que se van de una provincia a otra y cambian de producto. Por ejemplo, la industria del maní emplea a 12.000 personas con base en el sur de Córdoba y está en plena expansión. Por ejemplo, el Malbec argentino está llegando actualmente a 150 países. ¿Y qué está generando? 150.000 empleos directos en el sector que se van ampliando a 700.000 con los demás, los que, digamos, los que colaboran en los distintos sectores. Bueno, otra persona que, digamos, que es una empresaria, dice, hace 20 años teníamos un solo ingeniero. Hoy son 25 ingenieros y seguimos tomando recursos humanos. Bueno, otro dice, señor, tuvimos una logística especial porque, digamos, a raíz de la apertura de los puertos chilenos, bueno, ahora se exporta por Chile hacia China. O sea, toda una combinación, digamos, realmente interesante, ¿no es cierto? En este caso lo que decía, por ejemplo, Osana Negrini, presidenta de Agrometal, una empresa de maquinaria agrícola con sede en Monte Maíz Córdoba, destacó que el marco de la trayectoria, bueno, del maní es tan importante que están fabricando específicamente máquinas para ese cultivo. ¿Vos sabés que yo viajaba en Alitalia? Y entonces abro los sobrecitos de maní, ¿no? Y decía, maní de Argentina envasado en Italia. O sea que en todos lados podemos estar. La Argentina tiene de todo para hacer. O sea, solo hace falta que tengamos buenos políticos para que nos dejen hacer a los empresarios. ¿No te parece, Francisco? Bueno, eso ya es una complicación mayor. Yo lo que creo es que la sociedad va madurando, pienso, y también tiene sus tiempos y de alguna manera también hay que respetarlos, ¿no? Los economistas hablan de ciclos económicos, los sociólogos de ciclos sociales. Bueno, los politólogos hablan también de, digamos, de movimientos dinámicos. No sé si es una, qué sé yo, un atenuante, pero me parece que esos, digamos, los momentos de maduración creo que se están acercando. No sé qué piensas vos, Arturo. Sí, los ciclos se van cumpliendo y se abren otros. Mirá, mirá que hablábamos del maní recién, ¿no? Y dice que emplea el sector 12.000 personas con base en el sur de Córdoba, pero extendiéndose hacia La Pampa, San Luis, Catamarca y Tucumán. Mirá, qué maravilla, ¿no? Con un producto que uno, no le digo que le pasa desapercibido, pero que nunca pensaría que este producto puede, digamos, ocupar a una cantidad tan importante como 12.000 personas, 12.000 personas. Pero realmente está más que importante. El vino está trayendo también, digamos, un crecimiento tan importante que en el 1995 exportaba por 25 millones y en el 2010 pasaron a 900 millones. Ahora, bueno, después del 2000 y en adelante hubo esos ciclos que, digamos, no son constantes los crecimientos, pero digamos que ya el crecimiento está siendo importante. O sea que cereza, maquinaria agrícola, vino y maní son los motores de las economías regionales. Esto se habló en Rosario con los presidentes de cada empresa y cada uno de los sectores. Algo muy interesante realmente para destacar. Más allá de todo lo que significa, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? La política que a veces se ponen a dirigir las cuestiones empresariales, gente que no son empresarios. Este es el problema. Bueno, pero hablemos de otras cosas. ¿No te parece, Francisco? Totalmente me parece, totalmente. Bueno, por ejemplo, Arcos Dorado abrió una universidad corporativa a los jóvenes argentinos y ofrece capacitaciones gratuitas en habilidades que contribuyen a su futuro. Son cinco capacitaciones. Digitales ellas, de corta duración y con la entrega de un certificado de hambúrguer, un university que responde a las temáticas que más preocupan a los jóvenes de América Latina y el Caribe. Arcos Dorado. Muchachos, los que quieran estudiar y superarse, ahí tienen para entrar. Después está la familia... ¿Eh? ¿No te escuchó? No, 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 no había dicho nada. Te estaba escuchando, Arturo. Ah, bien, bien. No, no. La familia Millán, compartiendo la mística de cómo se llegan a generar nuevos sabores, aromas y texturas, se a partir de orujos y entramados de frutas y hierbas desfilados, y se construyó otro solambique que produjo en la destinería de Casa Tapau, Tapau, Mendoza, un Jim Terry Old Tom. ¿Qué pasó con este Terry? ¿Con este Jim? Bueno, fue premiado con medalla de oro como el mejor exponente de Argentina, reconocido del World Jim Aguarda 2021. Nosotros somos capaces, bien. Tenemos capacidad de personas, de obreros, de investigadores, de todo lo que tengamos. Tenemos que ver la oportunidad. Yo recuerdo cuando hablaban, el día que la raza amarilla se mueva, sí, bueno, se movió. Yo digo, el día que en Argentina nos pongamos de pie todos a trabajar firmemente, vamos a tener realmente situaciones muy importantes. Hablando de ponerse de pie, Arturo, y de hablar de personas con gran capacidad, tenemos en el aire a Julieta Oriolo, socia y chef del restaurante La La Cena, conductora de los programas, como decíamos antes en Canal Gourmet, las ensaladas de Julieta y sobre todo las recetas italianas de Julieta. Ella comenzó sus estudios de cocina profesional en el Instituto del Mitológico Gato Dumas, donde se perfeccionó, después con Beatriz Chomales y Paula Carrosela. Bueno, realizó varias pasantías, yo el programa lo veo, soy un fan de ella. Así que, ¿cómo estás, Julieta? Hola, Julieta. Hola, buenas tardes a los dos y a todos los oyentes. Buenas tardes. Gracias, mucho gusto, Julieta. ¿Cómo ves la... Andra, en realidad habíamos hablado hace unos días y te decía que la primera pregunta que te iba a hacer, estaba haciendo otra ya. La primera pregunta era que nos cuentes tanto vínculo con Italia, porque le ponés tantas ganas al programa ese de recetas italianas que parecés que fueras, de repente, empezar a hablar italiano desde golpe. No, sí, es un amor que viene de chiquita, mi mamá es la italiana, yo no soy italiana, pero la verdad que mi sueño era poder hacer un programa y mostrar las recetas, porque no es solo pasta una cocina italiana. Claro. Yo como cocina italiana desde chiquita, por mi mamá y por mis abuelas, me crié en ese seno familiar tanos, entonces, bueno, es la cocina que a mí me emociona, siempre digo lo mismo, no me gusta otra cosa, mirá, de hecho ahora estoy haciendo pasta, casi me olvido que teníamos la entrevista, me puse a hacer pasta y trabajo en un local de pasta, en un restaurante italiano, o sea, amo esto. Claro. Y decime, vos además has estado en Italia probando, viendo, explorando, gastronómicamente hablando. Sí, la verdad que un viaje fue de Roma para abajo, para el sur, para que mi mamá se encuentre después de 40 años con su hermana, que fue como un viaje, digamos, más bien familiar, y el otro viaje fue de Roma para arriba, con un montón de indicaciones de mi amigo Pietro Sorba, que la verdad que me asignó lugares para ir, para visitar, y la verdad que nada, fue súper completo, un poco yo quería como ir a comer la lasaña a Boloña, quería la farinata, la liguria, quería saber si lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, entonces fue como un viaje más explorativo. Mirá, nosotros tenemos, el vicepresidente de la Cámara, que está en el aire, en el micrófono también, es Calabres, ¿no? Ah, como mi mamá. Exactamente. Por eso estaba, por eso estaba, se iba a preguntar ahora, ¿de qué pueblo? Exactamente, y por eso queremos que nos cuente algún plato especial Calabres, que el Arturo, que es la persona de la que te hablaba, y que habló recién, lo puso ya en una información que hacemos nosotros hablando del invitado, pero bueno, prefiero que lo digas vos, el embutido originario de Llanenduia, ¿no? De Calabres, de la ciudad de Spilinga. Sí, sí, bueno, los fuchili, que en realidad ellos no los llaman, los fuchili al fierrito, yo los preparé allá en Cosenza, en Lumbro, de donde es mi mamá, con mi tía Carmelia, nada, ella me mostró cómo hacerlos, ellos los llaman, porque ese pueblo es albanés, arriba en la montaña, y los llaman Rascatieli. Viste que cada pueblito tiene, bueno, si lo sabrán ustedes, pero, así que bueno, esos mismos yo cada tanto los preparo en la cena, con pomodoro y unas cucharadas de anduía, del embutido este típico de allá, picoso, pero bien, ese picor. Pero expliquémosle, perdón, qué es la anduía, que la audiencia no sabe qué es la anduía, la mayoría. Exacto, exactamente, la anduía es un embutido, de allá de cal, bueno, la Spilinga es como la zona donde se elabora con más precisión, pero es un embutido a base de carne de cerdo, mucho peperón chino, que es como un tanto parecido a la sobrasada, esta es un table, parece como algo un table, no es seco, no es curado, como un salamín, digamos, como un salame, entonces, bueno, se puede tanto poner arriba una tostada, yo me traje de allá unos hornitos que se llaman los escaldanduía, que me los regaló mi primo, que se van una velita abajo, entonces se pone la anduía y con el calor del foguito se afloja un poco y libera más su sabor, sus perfumes. Es untado arriba un pan, es una locura. Levanta el día de cualquier persona que está un poco bajoneada. Adentro de la salsa, lo comían mis tíos, así que bueno, es así lo preparo. Vos tenés el restaurante, tenés otro proyecto, pero el restaurante que está abierto en Gascón 1401 en Palermo Viejo, ya tiene 6, 7 años, ¿verdad? Sí, 7 años. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo se te ocurrió abrirlo? Bueno, después de 25 años de trabajar en distintos restaurantes y cuidarlos como si fueran míos, pensé que ya estaba preparada para abrir el propio, así que un poco con ganas de poder expresarme, digamos en lo que, más allá de que en los restaurantes que estuve lo pude hacer, pero manejar mi propio restaurante era momento, así que un poco fue eso, era como ya las ganas no aguantaban a tener un lugar propio y poder hacer, poder crear todo lo que quisiera. Así que justo me crucé con mi socia Mariana Bauzá, que estaba en el momento de búsqueda también de querer hacer algo propio y en tres meses lo abrimos, nosotras dos solas, ahora somos 24 empleados. Ah, mira. Sí, pero en su momento fue sola. Claro, y eso, digamos, es inevitable preguntarte, durante el COVID habrán tenido un bajón. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo lo superaron? Bueno, y bueno, enseguida hay que timonear, tener como las luces bien encendidas para, bueno, poder reformular el negocio y ahí surgió lo que, bueno, ahora sin querer dio origen a un nuevo local que vamos a hacer, que fue la venta de la pasta fresca. Al tener tantos empleados, el local cerrado, y nosotros un lugar de pasta, fue bueno, hagamos pasta fresca para llevar, fue toda una investigación mía de, bueno, de que esto llegue bien, de cómo llega este producto, de las salsas y demás, cambiar y timonear rápido para que, nada, para poder salir adelante, digamos, atravesar este año que fue durísimo. Y cómo, digamos, toda la cuestión de las plataformas digitales, es algo que, porque la otra vez justamente en una entrevista, en esta misma ocasión, hablábamos con Vito Sorba de las dificultades, que obviamente que el distribuir nunca reemplaza lo presencial, ¿no? Pero, digamos, hay platos que se prestan más para eso, platos que no se prestan, ¿cómo fue la experiencia? Sí, exactamente, es como que hay platos que la gente me pedía y que yo a veces se enojan, pero no los quiero sacar porque no llega bien un raviol cocido a tu casa, lo tenés que comer en el momento, son tres minutos de cocción que nosotros le damos en el agua porque es pasta fresca que se hace en el momento prácticamente. Entonces, no, viste, entonces buscar como si los platos que lleguen bien y que se puedan recalentar, por ejemplo, una lasaña o el rótulo, las polpete, ese tipo de cosas. Y vender como la variedad de pasta fresca con su indicativo que preparamos para que lo cocinen de determinada manera y les quede el punto que todos queremos, ¿no? Entonces fue un poco eso, buscar para que la calidad no se pierda nunca. ¿Y cómo funciona el lanzamiento de un restaurante? ¿Hay que tener un grupo de gente que vaya o es boca a boca o es publicidad o es el TripAdvisor? ¿Cómo es? A mí me pasó que al estar, o sea, muchos años trabajando en gastronomía para otros restaurantes, como que, bueno, si bien no era conocida, pero había mucha gente que iba a comer a esos lugares, por ejemplo, Baruri Arte, yo estuve como chef siete años, después armé Malbón. Bueno, entonces esa gente ya sabía que me estaba moviendo de que estaba por armar mi proyecto. Ah, como que te siguen, te siguen, decís vos. ¿Cómo? Como que te siguen, como que uno va fidelizando. Sí, 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 ellos sabían, bueno, nada, les gustaba donde estaban, entonces me buscaban. Cuando abrí el mío, la verdad que tuve mucho apoyo de esos mismos clientes y, como te decía, de los amigos periodistas que por ahí me hacían notas para otros, para, digamos, como chef de otros restaurantes, entonces, bueno, nada, se pusieron muy contentos y me apoyaron. Y después, bueno, es el trabajo del día a día para que el que viene vuelva y vuelva y vuelva y vuelva, es el trabajo más arduo, digamos. Y en cuanto al programa, que los dos programas, digamos, que vos conducís, pero particularmente el de recetas italianas, ¿vos seguís algún formato o te lo inventaste vos? No, en realidad, pues yo hice el primer programa que salía para el verano, que eran las ensaladas, con boca al gourmet. Bueno, yo les conté como, a ver, yo no como ensaladas, no soy vegetariana, pero si hago ensaladas me gusta que sean contundentes. Y me dieron, la verdad, que total libertad para hacerlas. Y ahí les comenté, digo, mi deseo es hacer cocina italiana y mostrar que no es solo pasta. Bienvenidas, ¿viste? La verdad que son lo más ellos. Así que armé 53 recetas en donde, bueno, lo plantee una variedad entre dulce, salado, la mayoría fueron platos, digamos, primeros platos, digamos, y pastas. Lo aceptaron y así fue. Y el lugar lo eligieron ellos y yo tuve la idea de hacer una parte en mi cocina. Entonces el programa tiene una parte que está grabada en Escobar, que es hermoso, y otra parte es en mi cocina. Es muy lindo el escenario, digamos, atrás. Es muy lindo los colores porque está esa parte al aire libre. Sí, hermoso. La verdad que es muy linda. Bueno, y aparte de eso, ¿no? Grabar afuera, en exterior, tiene una luz que levanta todo lo que uno hace. ¿No? Quedó hermoso este programa. ¿Y vos verificás que el hecho de hacer el programa, digamos, te ayuda un poco en el restaurante? ¿Alguien comenta algo o no está conectado uno con el otro? No, sí, la gente está chocha. Viene mucha gente, muchas, muchas a saludarme al restaurante. La verdad que tuvo una repercusión re linda. Recibo muchos mensajes por Instagram cariñosos de la gente. Me encanta cómo cocinar. Como que, bueno, la gente, realmente para mí hay muchas, ustedes lo saben también, mucha gente de descendencia italiana en Argentina. Entonces se sienten muy identificados, me escriben, me pasan recetas. O sea, tengo un vínculo por mensaje privado en Instagram enorme. Qué bueno. Así que sí, justamente ayer les escribí algo, les dije, estoy muy agradecida, no saben todo el cariño que me da la gente todos los días. Julieta, le paso a Arturo que tiene una pregunta. Arturo, por favor. Muy bueno, ¿cómo no? Sí. Mirá, Julieta, uno no es como quiere ser, sino como puede ser, ¿no? Y en esto te voy a recomendar un libro que escribió Francisco Tossi, que a él no le gusta publicitar, que se llama ADN, donde cuenta la historia de Italia, propiamente dicho, de la construcción de Roma. Pero nosotros somos versátiles porque sabemos adaptarnos a las situaciones que la vida nos impuso. Tus padres, tu madre, han desarrollado, digamos, una vida, adaptándose a todas las circunstancias. Y vos lo hiciste lo propio, seguiste el camino con esta versatilidad para adaptarse a la pandemia. Todo el trabajo como es todos los días y cómo lo vas sacando adelante, porque, digamos, tu trabajo es un trabajo que se ve todos los días de manera progresista. Pero te voy a hacer una pregunta para que nos detalles cómo es el día en un restaurante. ¿Quién hace las compras? ¿Cómo se hacen? A ver, porque la audiencia generalmente ve el plato nada más. Hay muchísimo trabajo, la verdad, para que salga bien. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las compras, bueno, hoy por hoy ya no las hago yo, las de la jefa de cocina, que es mi mano derecha. En donde, bueno, yo lo que hago es chequear, pasar, entrar, abrir las cámaras, mirar que esté todo en orden. Cada tanto, porque la verdad que ya tengo confianza en ella, porque hace años que trabajamos juntas. Entonces las compras las maneja ella. Yo por ahí paso proveedores que me escriben, o por ahí no se hará, y alcauciles de la plata. Entonces les paso los contactos para que pidan. También la elaboración, bueno, ahí en la cena se hace todos los días. Hay un equipo enorme de gente que hace, bueno, el pan, las pastas, preparan la misa en plaz, de todo. Porque a las 12 empieza el primer servicio, en donde hay que tener todo de punta en blanco para recibir a la gente. Así que ahí se corta un poco la producción y se empieza lo que es el despacho. Yo todas las semanas, bueno, voy casi todos los días, pero todas las semanas llevo además un especial para hacer. Me gusta que los chicos, nada, prueben cosas distintas y que los clientes también, que vienen seguidos, tengan una opción distinta de la carta todas las semanas. Entonces también nos divertimos bastante con eso. Es chequear eso, chequear las heladeras, chequear que la mercadería llegue bien, probar, ¿no? Mi trabajo, ahora es el de la jefa de cocina, pero yo cada tanto voy y entro con la cuchara a probar el pomodoro, a probar las salsas distintas. Es un tema de control a diario, todas las 24 horas. Julieta, ¿y cómo se hace? ¿Hay que reservar para ir? Uno va y encuentra lugar, mediodía y noche, ¿cómo es? Trabajamos de lunes a lunes, todos los días de día y de noche trabajamos miércoles, jueves y viernes. Y hay que reservar, sí, porque ahora con la pandemia es como que está más... Está limitada. En realidad, sí, nos gusta que esté más ordenado, ¿no? Como que la gente llegue y ya tenga asignada su mesa, su siente prolijo. Hay dos turnos, a las 8 y a las 10, a la noche y bueno, y de día. Si son días lindos, afuera tenemos todo como una vereda enorme, hay calefacción, toldos. Bueno, magnífico. Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo y bueno, Julieta Oriolo, socia y chef del restaurante La La Cena y conductora de los programas Las Ensaladas de Julieta y Las Recetas Italianas de Julieta en el canal Gruber. Muchas gracias, Julieta. A ustedes, un placer, que sigan bien. Gracias, nos vemos, gracias. Bueno, podemos pasar entonces a ver, Gerardo, a la publicidad. Lista 10R, NSP, el Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina preparada. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Quiero felicitar a los chicos de Volkswagen por la iniciativa y por ser originales. Imaginate que te vas a una agencia de Volkswagen y decís, me voy a comprar un auto nuevo. Elegís el Taos, el Nibus o el T-Cross, uno de los subs de Volkswagen. Bueno, vas y ves que te encontrás con un auto totalmente camuflado, amarillo y azul. Por ejemplo, el Blue Jewel o si no, un Gris Dark Shadow, ¿no? Como se denominan estos colores, estos camuflajes que tienen estos autos. Bueno, esta idea fue creada por José Pavón, el jefe de diseño de la región y su equipo de creadores. Donde la idea es romper un poquito el molde y decir, vení, si te vas a comprar un Volkswagen, comprate algo diferente, algo que llame la atención y algo que pegue con la onda de los autos de la marca. Bueno, nada, dicen que el lanzamiento mundial va a ser el 13 de octubre y sin embargo ya se presentó acá, en la planta de Pacheco, los nuevos Volkswagen camuflados, que la verdad que están muy buenos. Son los simples, los que vos conoces, pero en este caso camuflados. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota. Lista 312, lista A. Primero la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Fabián Perechotnik, precandidato a Diputado Provincial por la Provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Bueno, Francisco, ¿qué estamos? Aquí estamos, estimada audiencia. Si me permitís, Arturo, tengo una información de Desur. Adelante. Terna 226 es una importante inversión de Desur para mejorar el servicio a unos 100.000 vecinos de Avellaneda y Lanús. O sea, atención, audiencia de Avellaneda y Lanús, deberíamos estar viendo mejoras en eso, sobre todo, reducción de cortes. Se cambió íntegramente la conexión entre las subestaciones Doxud y Corina, con una inversión de más de 720 millones de pesos. De Desur concluyó la renovación íntegra de la Terna 226, una obra de vital importancia para mejorar el servicio a unos 100.000 vecinos de Avellaneda y Lanús. Los trabajos llevaron más de un año y medio e implicaron más de 720 millones de pesos de inversión para fortalecer la red. Durante los meses de trabajo se renovaron 7.5, o sea, 7,5 kilómetros de cables, además de empalmes y terminales en las subestaciones de Doxud y Corina. Había arrancado durante la pandemia, bueno, hubo toda una cantidad de problemas, pero se logró el objetivo, remarcó Yanuca Palumbo, gerente general de Desur de Sur, lleva invertido más de 820 millones de dólares en los últimos 5 años, gracias a lo cual, y esto es importante, se logró reducir en un 55% la duración de los cortes. ¿No es una buena noticia, Arturo? Excelente, digamosle a la audiencia, bueno, que Desur es una rama de enero de Italia, ¿no? Claro. Claro, no solamente en el de Italia, que a su vez es una empresa de propiedad del Estado italiano, ¿verdad? Por eso, estamos bien representados. A ver, Francisco, por favor, antes que estemos con la otra noticia, ¿por qué no decís cómo pueden adquirir su libro ADN, que es tan importante y que muestra realmente la historia de una familia de Italia ya de la época romana, antes de la duración de Roma? ¿Cómo pueden hacer para comprarlo? Bueno, te agradezco la oportunidad que me das, Arturo, el libro se llama ADN, como justamente es el código genético, y está disponible fácilmente por Mercado Libre, que ahí se puede conseguir. La idea es algo que decía siempre Garibaldi, en cualquiera que lleve algo de sangre italiana, en cualquier lugar donde esté, y cualquiera sea su posición o su actividad, siempre existe algo de Roma presente en él. Entonces, la idea es fortalecer este concepto y que nos sintamos todos aquellos que tenemos origen italiano, que también tenemos un pedacito de la gran Roma antigua en nosotros. Yo me siento representado, sin duda, no por ser romano, sino porque, digamos, la sangre que uno va formándose a través de los siglos marca una personalidad muy importante de fortaleza. Por eso los italianos emigraron tanto, buscando nuevos lugares en la vida como para poder progresar. Esa inmigración también demostró un desafío, ¿no? Sea de donde sea, de 1880 al 1920, 1950, de las grandes inmigraciones italianas. ¿Qué demostraron? Fortaleza para buscar el bienestar. Claro que sí. Así que en esa lucha estamos todos, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a una noticia interesante, ¿no? ArcelorMittal, que es, digamos, una empresa argentina, invertirá nada más y nada menos que 200 millones de dólares hasta el 2025. Digamos que la empresa son los dueños de aceros a cinta, por lo cual, digamos que están demostrando una fe en el país en la posibilidad de acero, bueno, sabemos que es una competencia mundial. Los ingresos de ArcelorMittal sumaron en el 2020 679 millones de dólares en Argentina. Bueno, de los cuales, digamos, en el 2019 fue mayor porque fue 814 millones de dólares. Durante el primer trimestre del 2021 facturó casi 598 millones de dólares, contra 260 de un año alta. O sea, que hay una recuperación bien firme de esta empresa, digamos, derivada a Sindan, y que refleja, digamos, el momento que vive la industria siderúrgica en el país. En este país hablamos de la carne, que parece que tiene algunas dificultades, pero que, bueno, en algunos casos no. Por ejemplo, en el caso de la carne, a causa de las restricciones de la exportación, bueno, digamos que se redujeron en un 33.4% en términos de volumen durante julio, en comparación con el mismo año anterior, según datos, digamos, del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Pero también hay una cuestión. El gobierno liberó, parcialmente, el cepo ganadero antes del reclamo israelí. Bueno, se enojó mucho la embajadora, ¿no? Dice, no, no, un momentito. Tenemos fiestas ahora y necesitamos la carne. Y entonces, 15 frigoríficos autorizados podrán vender a Israel, digamos, 3.500 toneladas mensuales. Bueno, esto significa la habilitación de 15 frigoríficos que van a exportar la carne kosher a Israel. Digamos que es bastante interesante porque ahora, creo que estos días, hay una fiesta muy importante y esa carne era una cosa indispensable para la fiesta, bueno, del mundo israelí, ¿no es cierto? Pero, digamos, algo también que parece que tiene un, no diría una grieta, pero que hay una diferencia muy importante, que es también en el mundo del trabajo. ¿Qué pasa? Se ha hecho un análisis, bueno, bastante, digamos, minucioso de lo que pasa en el trabajo en negro, digamos así, ¿no? Entonces, esta informalidad laboral, se han hecho un cuadro por sector. El sector donde más hay informalidad es el servicio doméstico. Se calcula prácticamente el 79%. Después hay una informalidad también bastante definida, digamos, en el tema de la construcción. Y no sé por qué, porque realmente tiene un sistema de pago la construcción que al hombre no se le paga indemnización, sino que hay un propio ahorro y una parte hace la, digamos, la empresa y el hombre. En eso vas a hablar con el curratito y eso tiene el 88%. Y después, a medida que va bajando, digamos, vamos a poner los últimos, vamos a poner los mejores, los más agresivos, digamos así, de negros. Pero, por ejemplo, en la enseñanza hay solo el 8%. En pesca, el 2%. Claro, una vez que suben al barco, después se identifica fácilmente. Y en explotación minera, si de canteras, el 1%. Así que, el otro día tuvimos en la Cámara una presentación muy importante. ¿Por qué no la explicás vos, detenidamente, que sirve para la audiencia? Que esa es una proyección y una posibilidad muy importante para el futuro. A ver, contanos. Sí, el empresario Teddy Caragosian, que además es licenciado en Economía, que es propietario de la, digamos, de la más grande hilandería de la Argentina, y también tejeduría, que hoy emplea a 1.400 personas, justamente se puso a estudiar distintos ejemplos en el mundo de cómo poder lograr que las empresas puedan tener un mejor valor, un mayor valor, y el personal de las empresas pueda tener una relación con, digamos, los accionistas y las decisiones estratégicas de mantenimiento del empleo, que no esté continuamente subordinada a las oscilaciones y los vaivenes de la economía argentina, particularmente, ¿no? Y estudiando el caso austríaco, y por eso lo llama la mochila argentina, esta propuesta que hace, que es el caso de la mochila austríaca, con algunas modificaciones, el empresario Teddy Caragosian prácticamente plantea esto y dice, las empresas argentinas tienen miedo prácticamente de tomar personal y tomarlo de manera permanente, porque los bancos, las instituciones de crédito y eventualmente los inversores extranjeros, le toman el pasivo laboral, o sea, cuánto tendría que pagar alguien para indemnizar a todo el personal de la empresa y muchas veces eso vale tanto como la empresa, o más que la empresa, o le reduce de una manera enorme a la empresa su valor, quitándole entonces capacidad de crédito y por lo tanto posibilidades de inversión. Y por otro lado, las personas que trabajan en las empresas, a medida que aumenta un poquito la antigüedad, ya comienzan a tener el temor que puedan perder ese puesto de trabajo, pero no solamente por un despido, porque ahí tendrían una indemnización, sino que además hay casos de concursos, casos de cierre de empresas por fuerza mayor, casos de conflictos sindicales que terminan muchas veces, a su vez en situaciones concursales o de quiebra, entonces muchas veces también el personal tiene temor de perder ese derecho, que es un derecho a tener, digamos, su indemnización, que corresponde a una garantía constitucional de mantenimiento de su calidad de vida recibiendo un ingreso, entonces se puso a pensar y dice, ¿qué podría ocurrir? ¿De qué manera se puede resolver esto? Toma el ejemplo austríaco, le da algunas pequeñas vueltas de tuerca, y él propone lo siguiente, poner una especie de seguro, o sea, un valor de aporte de las empresas del 1% más el 8,33 dividido la edad promedio, la antigüedad promedio, perdón, la antigüedad promedio del personal, que eso más o menos en una empresa que tiene personal de antigüedad de 10 años, le debería dar más o menos del orden del 2%. Ese 2% va a un fondo fiduciario que es administrado por el ANSES, controlado por la superintendencia de seguros, y eventualmente por un ente autónomo tercero que se podrá debatir, es un debate parlamentario para esto, para ver qué tipo de organismo lo puede controlar. Entonces, siendo así, cada persona, yo, por ejemplo, que estoy en relación de dependencia, bueno, yo tengo garantizado que voy a tener por la cantidad de años que yo voy trabajando, un seguro, que si yo me quedo sin trabajo, voy a cobrar, o sea, el ANSES que administra el fondo fiduciario, me va a pagar la cantidad, digamos, de meses que yo esté sin trabajo hasta que consiga otro, que corresponden justamente a una especie de compensación por ese empleo faltante. Pero si a mí no me despiden nunca, por ejemplo, y llego a la jubilación y voy acumulando eso en mi cuenta, que la ministra del ANSES, o sea, el ANSES tendría prácticamente una cuenta para cada persona, y es algo muy similar a lo que existe en Italia. Ustedes saben que en Italia, si uno mantiene su trabajo o lo va cambiando, uno se va llevando por acumulación una cuenta propia, y esa cuenta propia equivale prácticamente a un sueldo por cada año de trabajo. Y las empresas van colaborando a eso. Y cuando uno se jubila, recibe ese total. Y ese total es administrado también por el Estado, en el caso de Italia, ¿no? Bueno, acá es un caso intermedio, porque esto se hace efectivo cuando la persona efectivamente pierde su trabajo, por lo tanto, el empresario no está preocupado en si tiene que indemnizarla o no, no tiene que estar preocupado en que eso sea una carga o no, le se queda con el personal mejor. Las personas que más ganan de estar en el trabajo son las que se quedan, y eso es un... No tenemos tiempo ahora para mayor desarrollo, pero eso mejora, disminuye el gasto público, porque se bajan, por supuesto, los subsidios, mejora la calidad del empleo, y, por supuesto, mejora también el poder adquisitivo de la persona. O sea, en una palabra, uno se jubila y se lleva el dinero a su casa, como, digamos, como un extra total, más allá de la jubilación, ¿no es cierto? En el caso que uno no lo despidan durante su trayectoria laboral, ¿no? Bueno, eso también es una manera laboral en Taiwán, porque tengo amigos que se jubilaron allá y le llevaron todo el dinero y después fueron a otro país. Bueno, vos sabés que eso se hace en Italia, justamente, que es el tratamiento de fin ejercicio, que vos, digamos, te lo vas llevando y cuando te jubilás, juntás una cifra que te permite, por ahí, comprar una casa o comprarle una casa para el hijo, bueno, ese tipo de, digamos, de estructura, está pensado en ese tipo de estructura social. Pero acá... Ojalá, Francisco, bueno, pueda, digamos, suponer que esto se pueda hacer, eventualmente, porque la contra serían los industriales de los juicios laborales. Exactamente, exactamente eso. Imagínate vos, la ley Moyano, que hace la ley, entre comillas, que tiene que indemnizar y volver a tomar al empleado cuando cambia de sociedad teniendo los mismos empleados. Bueno, estas locuras son propiamente un atentado contra el trabajo en blanco, porque le ha pasado gente que compró las acciones, bueno, es público el tema, que compró las acciones y lo indemnizan al hombre, lo toman con la misma antigüedad. Es una cosa de loco. Esto es un atentado diariamente a lo que es la empresa, digamos, que viene en Argentina. Vos estás dando en el clavo. Esto es justamente una cosa que va en contra de la industria del juicio laboral, de la connivencia entre abogados y jueces. Yo no me quiero meter en problemas, estoy repitiendo lo que se plantea y la verdad es que yo estoy de acuerdo con eso, efectivamente, y no tiene la oposición necesariamente de los sindicatos que van a plantear por supuesto su pensamiento y sus propuestas, pero esto es algo para que mejore la calidad del empleo y si una persona no está pendiente de un despido, de una... Claro, claro. Le damos entrada a que te parece a Claudio. A Claudio, a Claudio. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Arturo y Francesco. Bien, bien. Interesantísimo el discurso. Yo, como lo han dicho, venimos de un par de días ligado a esto ayer con la presencia de Teddy Caragosiana en el consejo, pero además yo creo que es un momento muy particular en lo cual todas las empresas y los empleados mismos están repensando a su manera de trabajar, a cómo es el trabajo, a cuánto es importante y cómo hacerlo. Me parece que es el momento... Me parece y lo sentimos, ¿no? Tanto del lado de las empresas como de los empleados que se necesita mayor claridad. Yo estoy profundamente convencido que este tipo de escenario, como dijo Arturo, lo que pasa con Moyano o con los sindicatos de esta manera, etcétera, etcétera, no son favorables ni para los empleados ni para los empresarios. Y quiero rescatar una cosa porque ante las manifestaciones de los últimos días, sin meternos en política, me gustó mucho que mucha gente abocara o gritara a queremos trabajo en blanco. Queremos trabajo. Me parece fantástico. La Cámara desde siempre ha creído y por ahí la cultura italiana, ¿no? Estamos en un programa italiano de cultura italiana. El trabajo ennoblece al hombre. Los hace más hombres y los hace más libres. Y entonces me parece que, bueno, en vez de discutir de cuestiones, de tener un sillón más o un sillón menos, en el diputado habría que en serio pensar que el trabajo y el trabajo genuino, que es solo el trabajo privado, ese es el único trabajo genuino. Claudio, Claudio, te interrumpo. Mira, hoy en día tomar un empleado es lo mismo que hacerse cargo de un hijo putativo porque es como si fuera extra matrimonial o extra empresa porque no es posible que vos después tengas ni hablar ni hablar si tenés que despedir con doble indemnización. O sea, que se te va, a mí se me han ido empleados, se me han ido los mejores, no los peores, porque los que no tienen la capacidad 100% se quedan porque saben que no lo vas a echar. Entonces, hay que buscar una ley de trabajo que permita que las industrias y las empresas seamos eficientes al máximo porque de otra manera no vamos a lograr sobrevivir sin tener un crecimiento adecuado con la capacidad innata que tiene este país. De los empleados y de empresarios. Claro, pero es increíble, yo creo que lo que hemos dicho, ustedes están diciendo, hemos dicho, se ha dicho ayer en el Consejo, se ha escrito en varios temas, la buena fe en el trabajo es positiva para todos. Yo destaco que en esta situación complicadísima, en el día de hoy tenemos 22 búsquedas, ofertas de empleos reales en empresas. Es decir, que si las personas se capacitan y trabajan bien y tienen ganas de hacer, el trabajo se encuentra. Por eso, hay que ponerle buena fe. Por eso, Claudio, hay que también observar que a pesar de la problemática de la variante delta, de los problemas económicos, todo lo que nosotros ya conocemos y vivimos en el día a día, hay pensamientos, se producen corrientes dinámicas de cambio social. Esto que propone Caragosian. Ahora han aparecido un par de propuestas también alternativas, diferentes tal vez, pero siempre en la misma dirección. Y vos fíjate que los mismos sindicalistas también están interesados en estas propuestas. No es que están todos contrarios, porque están viendo, ellos también tienen que darse cuenta que esto tal vez ha sido la pandemia que ha generado un gran sacudón a toda la estructura social, pero hay que salir con soluciones disruptivas, porque si no, más de lo mismo nos conduce a lo mismo. Bueno, creo que en temas laborales en el periodo de la pandemia hemos perdido una grandísima oportunidad, porque hubiera sido la oportunidad para generar un sistema laboral de trabajo remoto, a distancia, eficiente y fijas, útil para las empresas, útil para los empleados, digamos, para los nuevos, para los más jóvenes, para los que son digitales, nómades digitales, como lo llaman, etcétera, y la verdad que la legislación no acompañó eso y hizo volver atrás lo que podía ser un gran desarrollo. Así que, sí, efectivamente, creo que es un momento para dar batalla en sentido positivo, que todos los, todos los, todas las personas, todas las instituciones que están, tienen que dar su voz, creo que hay que hacer un repensamiento y me parece que lo que se estuvo proponiendo y lo que escuché en este programa y ayer y anteayer son ideas que hay que tener en cuenta y pensar en el futuro, en el futuro del trabajo, porque la única manera, y repito, quiero ser pesado, pero nosotros profundamente creemos que el trabajo es trabajo privado, eso es el verdadero trabajo sostenible para las personas y en este mar de incertidumbre, yo quiero dar dos cosas positivas, ayer hubo consejo directivo de la Cámara de Comercia y tenemos el orgullo de que se nos han sumado cuatro nuevos socios, empresas de mucha relevanza, me parece que es importante presentarla públicamente, la primera es la empresa Ten Solite, hacen premoldeado en hormigón, son de Tucumán, del interior, son una grande empresa, con mucho desarrollo, son parte del grupo de Ibasco que hace miles de cosas, metalurgia, agroindustria, construcción, desarrollo de software, la verdad que es un ejemplo a nivel de desarrollo empresario, diversificación y creer que el trabajo y la empresariedad todavía se puede. El otro, la otra incorporación es en el mundo digital que es uno de los grandes sectores que está creciendo de manera sostenida, el grupo se llama Media Hub, en este caso es Alma TV, grupo multimedia que trabaja en muchas cosas en el sector de la comunicación, también que trabaja mucho en lo que es un grandísimo nuevo negocio, el negocio de los digital games, de los e-games, de las olimpiadas digitales, todas estas cosas, así que es interesante y después se sumaron dos profesionales de altísimo nivel, el estudio Santiago Goltellini para la parte de comercio exterior, aduana, etcétera, y una traductora italiana, casi siempre eso hace falta, María Agustina Ventura. Así que esas cuatro personas, esas cuatro empresas son bienvenidas, refuerzan y fortalecen nuestro sistema empresario y ya que estamos en términos de novedad y creo que en un rato cierro, bueno, hoy nos saludamos con el nuevo director del Instituto de Comercio Exterior Italiano, el doctor Gianni Lovetti, exactamente, el doctor Gianni Lovetti, recién, recién desembarcadito, así que está en cuarentena, pero nos charlamos por teléfono, seguramente lo vamos a tener con nosotros en el próximo programa, hoy llegó el nuevo embajador de Italia, así que también él todavía está tomando su primer contacto con Ezeiza y los idopados y todo esto, así que... Fabrizio Lucentini, ¿no? Fabrizio Lucentini, exactamente, el embajador Lucentini que es una persona conocida para la Cámara, siempre fue referente en el Ministerio de Asuntos Exteriores para la Cámara de Comercio Italiana en el exterior, o sea que nos conoce muy bien, muy joven, la verdad que son dos personas muy interesantes y del doctor Lorenzi lo que quiero destacar es viene de Mozambique para los amigos de la Cámara. Ah, es para ellos un amigo tuyo entonces. Claro, un grande amor de la Cámara el tema de Mozambique, así que la verdad le damos la bienvenida a ellos también, creo que se armó con el consejero económico Marco León, el consul general Marco Petaco, se armó un equipo de trabajo espectacular. Y ya vamos a ver sus frutos. Bueno, te agradecemos muchísimo Claudio Farábola, acá Arturo me está señalando que ya tenemos que ir al cierre, así que ha sido Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y le dejamos a Arturo Curatola el cierre del programa. Bueno, gracias a la audiencia que nos sigue, nosotros somos perseverantes, estamos en el cuarto año consecutivo, así que le agradecemos y que nos sigan escuchando y si tienen, bueno, digamos, algunas cosas que llamar o agregar que les ha pasado la publicidad del socio digital. Gracias por acompañarnos y nos esperamos el mismo día de la semana, el mismo horario y este mismo día. Gracias. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese y los esperamos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enel Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola.